Más, más, viene, 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 golpe avisa, viene, 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 suéltala Eso es, al agua, sí señor ¿Cómo van mis muchachos, Homero? Bien No, ojalá a los niños les guste mi jugo de frutas Es receta del Consejo Nacional de Jugos de Frutas Oh, perdón, los niños no toman azúcar Pero el Consejo de Jugos de Frutas sabe mucho de esto Nada de azúcar Gracias, pero no nos dejan comerlos Ay, no hay problema, los chochitos no tienen azúcar Confía en mí Bueno ¡Más de la cabeza, cabeza, festosa! ¡Más de la cabeza, diablo! ¡Dame, déjelo! ¡Dame, déjelo! Quiero hacer un brindis por la unión de los Simpson y los Flanders Y si todo el mundo fuera perfecto, la gente nos llamaría los Flimson Así que por mi mejor amigo, Ned Eh, Homero Eh, toda mi familia está muy conmovida y pues... ¡Guerra de comidas! ¡Ah! 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 Bueno Pero déjame dar la última vuelta en tu lancha ¡Ah! ¡No sé! ¡Gracias! ¡Ah! Señor, dame la fuerza para aguantar la amistad de Homero Simpson Y tu auto Ay, qué puntería Tres vivas para Homero Simpson por sus trabajos de cariño ¡Viva! 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 ¡Viva por esta puerta absinada! ¡Viva! 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 Ahí está Ahí está Homero también ¡Todos son Homero! ¡Ese es Homero! ¿Qué pasa, Ned? Creo que odio a Homero Simpson ¡Oh! ¡Marx! Creo que odio a Michael Jackson No, no, la verdad es que canta bien y es noble Buenas noches Casi en el lado Que buen tiro, si señor, bien Hola, que vamos a hacer hoy, Neddy Iremos a visitar a la abuela de los niños Cosa familiar, tu sabes Perfecto, sin reporteros No, será solo la familia Flanders Ah, si Que bueno, mi abuelita No iremos a ningún lado Pero dijiste A veces para evitar herir a una persona Hay que decir cosas que no son precisamente Las mentiras hacen llorar al niño Dios Neddy Neddy Vamos a jugar nueve hoyos rápidos en el club Neddy Neddy No se está alcanzando Tengo miedo Ned, ¿viste el acelerador, Gato? No puedo, es un compacto Creo que no me vieron Lo logramos Nos deshicimos de Oficial, le digo que no soy un ebrio O un loco cualquiera Claro que no Ned Flanders nunca lo habría imaginado Ya lo ven, señoras y señores Hasta las orejas ¿Dónde está tu mesías ahora, Flanders? Vámonos ¿Dónde está tu mesías?